Hola que tal amigos, les habla Flavio Santos y este es mi Top 10 de Spotify En primer lugar, la canción de Alejandro Fernández, la de No Julián Álvarez, El Amor de su Vida Cuando alguien te menciona, no sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía De la MS, No me pidas perdón No me pidas perdón porque voy a caer, no me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido, la verdad tengo miedo que me hagas volver Un millón de balas de Traviesos de la Sierra Se rompió el silencio Un millón de balas despojó la calma y se volvió un infierno Vestidos de guacho Gerardo Ortiz, Mujer de Piedra Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si tienes prisa, te llevo en la camioneta Llévate todo Dime, de Julián Álvarez Dime, de Julián Álvarez Banda MS, Piénsalo Tú y yo mis labios besando tus labios, no sé, piénsalo Tú y yo este sábado bien intestados, no sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella, pasando al agusto, sintiendo atracción Gerardo Ortiz, Damaso MS, mi razón de ser Por último, David Guetta, me gusta mucho Se lo recomiendo Escucha mi playlist en la cuenta oficial de Puebla, tu amigo Flavio Santos